Arrancamos con el programa Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, acompañadas del equipo de Licheja. ¡Ninocosugo, Chiapas! Jóvenes por la Transformación es importante porque busca empoderar a los jóvenes en sus comunidades, que sean actores y que sean capaces de localizar problemáticas propias de sus contextos y que ellos se vuelvan sujetos o agentes de cambio. Entonces estamos buscando de alguna manera nutrir la participación ciudadana de las juventudes, que sean sujetos de derecho y no de tutela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!